Alice Vichero, mexicano, ahí está, aplaudiendo este aplauso para usted, Giovanni, que no se le diga. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, demasiado bien, canta usted. Atención que la Asociación de Expositores al Grupo Ecuador de Pocosí, la Expo Pocosí, le informa, mucha atención, que el número de la acción ganadora de la rifa del vehículo Isuzu de Max 2013, realizada el 23 de septiembre anterior, fue la número 23-24. Repito, la acción ganadora es la 23-24. El ganador tiene 30 días naturales para apersonarse a hacerlo efectivo. Nosotros continuamos acá desde Jardín Cevichero, mexicano, y les voy a hablar de Viarza Industrial, Compañía Textil, Viarza Industrial, textil, porque vean qué lindas estas camisas. Vean, vean qué lindos, vean qué lindos. Estas camisas usted las consigue en Viarza, atención, mayoristas. Estas camisas usted las consigue en Viarza, a un precio para que usted gane un buen dinerito, señor mayorista. Usted también aquí en el Merodeo, llame a Vialza, el teléfono es 2241-5291, 2241-5291, Vialza Industrial o entre al Facebook Vialza Industrial, Vialza Industrial en Facebook y usted también en Vialza podrá encontrar camisa, cuello V, camisa, cuello polo, estilo polo, con los mejores diseños. Además, somos fabricantes y mucha atención porque tenemos servicio de guardado a precio increíble, nadie lo supera en Costa Rica, esta es la mejor empresa donde usted pueda hacer gorras, camisetas, uniformes escolares, todo lo que usted necesite para su empresa, también equipos de fútbol, ahí le hacemos su uniforme. Lo que usted necesite en Gabacha, Corazón o más, recuerde Vialza Industrial, el número telefónico 2241-5291, 2241-5291, Vialza Industrial, aquí está, Corazón Plata nos presenta la música para que, atención a los amigos de acá del Cebichero, pueden bailar, aquí está la pista, está la pista. Y ahí lo pronto.